¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy yo, amadriada y nuevamente para mostrarte un nuevo tutorial que le he llamado el Bundle número 28. Está realizado con materiales base y un toque mágico de las hadas. Los patterns digitales lo puedes encontrar en mi tienda digital. Así son. Vamos a hacer lo primero que le he llamado es el Sweet Ginger House. Aquí están todas las piecitas del Bundle número 28. Y la segunda idea, son dos ideas. Este es el Happily Santa. Bien. Ahora, vamos a crear. Bien amigos, ya he cortado todas las piecitas. Yo estoy acompañando con una tacita de café porque está haciendo mucho frío por aquí, por esta parte del mundo. Estamos en otoño, pero ya está haciendo frío. Así es que estoy también con mis polos ya un poquito más calientes. Bien. Lo que vamos a necesitar es un punzón para poder hacer el huequito en nuestro foin. Y cortamos la silueta de la Ginger Brie House y entonces vamos a tener todas las cositas en fieltro brillante o si no tienen fieltro brillante pueden usar escarcha, un cordoncito para colgarlo y todos los stickers que deseen. Bien. Ahora, yo he cortado la nieve en fieltro porque le da un toque como de 3D y he cortado el otro igual como está en el molde para la nieve de la puerta. Entonces, cuando la puerta vaya aquí, la nieve está encima haciendo un reflejo de 3D. Luego, vamos a ponerle escarcha y decorarlo con lentecuelas. Es un trabajo muy fácil que lo vamos a hacer súper mágico. Gracias. 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 Y lo demás son 3 stickers, como el sticker de un paramelo, lo clásico. De los Ginger Berry Halls. Ahora, de ventana he elegido el color verde, verde brillante. Porque el dorado no resalta mucho, pero si a ustedes les gusta. Y el rojo está mucho en la conexión y el color con la puerta. Así es que he preferido que sea el verde. Las ventanas. Por aquí y por acá. A la misma distancia aproximadamente. Ahora, entre aquí, entre mis stickers, tengo... Esto lo voy a reciclar para una próxima. Esta bolita creo que la puedo usar. Así es que voy a utilizar este clásico de las Puertas de Navidad. Bueno, ustedes lo decoran con todo lo que desean. Lentejuelas, piedritas. Yo estoy usando lo que tengo en casa. El hombrecito de nieve. El hombrecito de nieve. El hombre de nieve. ¿Verdad? Aunque si en algunos países no cae la nieve, el hombrecito de nieve siempre es clásico en la Navidad. ¿Cuánto está? Bien. Ahora vamos a ponerle los caramelos. Están de infinidad de bolitas. En foam brillante. O si ustedes tienen carta. No desean estas bolitas. Desean lentejuelas también. Todo, todo lo que ustedes deseen ponerle. Un último, la escarcha. Y ya está, el exceso, y el ginger leaf está lista, ya le he atado el mordoncito, voy a acercar para que lo puedan ver, le he puesto la escarcha en la nieve y en la puerta, color rojo, bellísimo, la primera idea ya está lista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero que vamos a hacer es decorar la primera base, que sería así el guantecito, entonces es este el que va a ir la carita. Voy a usar el hilo plateado brillante, y bien, lo que vamos a necesitar es silicona o el 3D tape. Vamos a pegarle toda la carita y vamos a dibujarle los ojitos para después poderlo unir a la otra parte. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Les recomiendo no usar escarcha porque como es un guante para niños, no vaya a ser que los pequeños se lo pongan en la boca y les vaya a ser mal. Así es que mejor escarcha no. Lentejuelas, mucho cuidado, no vaya a ser que se lo muerdan o lo coman. Tienen que tener mucho cuidado con los niños en casa. Vamos a hacerle su pico a la sonrisa. Y la cara de Santa Claus ya está hecha. Ahora vamos a coserlo. Como siempre, vamos a coser todo el contorno, dejando la base libre para las manitos de los pequeños. Bien, ya está todo cosidito por todos los bordes. Brilla porque está con el hilo plateado. Y ya está listo. Ahora, es así como los chiquitines van a jugar. ¡Tiriririri! ¡Happy Santa! ¡Ho, ho, 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 ho! Espero les haya gustado mi idea. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bien, amigos. ¡El Bundle número 28 está listo! ¡Con la fantasía de las hadas! ¡Gracias! ¡Está! ¡El sweet ginger hose y el happy... ¡Muchas gracias por verme! Muchas gracias por su visita Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les avise de un nuevo video Hasta la próxima Chao